Ahora, por pura obligación, repite rutina día tras día Aburriéndose, intentando dar sentido a su vida Cansada de estar constantemente detrás de él Cansada de excusas y de engaños tal vez Cansada de dar y nunca recibir Cansada de que le roben sus ganas de vivir Sé que debe cambiar el rumbo del destino Creo que es posible tomar otro camino Sabe que el fuego que va a desinterior Se apagará si pierde todas Volta por todo y cada instante aprovecha Vivir la vida y avanzar sin saber nunca el final El camino quiere correr y en ningún momento Mirando atrás, viene a ver su vida y siempre lo será Esa nube y alta de esa situación Hizo al final todo Sus maletas compió Mejor es le doble sueño Y de deseos Se despidió por siempre Todos esos miedos Y ya no tendrá Que ir más detrás de él Y ya no le importa Estar sola otra vez Y ya necesita De pasar a huir Va a aprovechar Máximo sus ganas De vivir Sentía que cambiara El rumbo del destino Creía posible Tomar otro camino Sabía que el fuego Que guarda en su interior Se apagaría Si perdía Su ilusión Vamos al puerto De cada instante Aprovechar, vivir la vida Y avanzar sin saber Nunca el final El camino Que recorrerá Y en ningún momento Mirando atrás Luchar por todo Y a distancia Y a aprovechar Vivir la vida Y avanzar sin saber Nunca el final El camino Que recorrerá Y en ningún momento Mirando atrás Ya que se huirá Ya que se huirá Y siempre lo será Ya que se huirá Y siempre lo será Sons Sons Que recorrerá